Chuy Yo en su lugar estaría siempre contigo, estaría solo mimando, yo en su lugar Yo en su lugar te estaría besando mucho, te estaría diciendo te quiero, yo en su lugar Yo en su lugar estaría de noche y de día, soñando contigo, por siempre estaría a tu lado mi amor Oh mi amor Yo en su lugar estaría de noche y de día, soñando contigo, y haciendo que suenen campanas de amor Oh mi amor Yo en su lugar estaría siempre contigo Chuy Chuy Yo en su lugar estaría besando mucho, te estaría solo mimando, yo en su lugar Yo en su lugar estaría de noche y de día, soñando contigo, por siempre estaría a tu lado mi amor Yo en su lugar estaría de noche y de día, soñando contigo, y haciendo que suenen campanas de amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Yo en su lugar estaría de noche y de día, soñando contigo, y haciendo que suenen campanas de amor